www.agiras.net.es, el portal de Girón. 41 jardineras existen a lo largo de los 800 metros que suman las calles Raúl Vallejo y Luciano Vallejo, de las cuales la gran mayoría se encuentran en un estado deplorable. Es evidente la falta de mantenimiento. Las estructuras metálicas están oxidadas y los tablones que las recubren en algunos casos han desaparecido, pero todas requieren pintura u otro material. Los daños y maltrato por parte de algunos malos ciudadanos y la falta de una oportuna atención son las razones por las cuales se encuentran así, comentaron moradores del sector, quienes solicitaron mostrar estas imágenes aspirando una atención urgente. Solo en ciertos lugares como en la intersección de la calle García Moreno, se observan unas pocas jardineras que contienen plantas, al igual en la calle Raúl Vallejo. Esto gracias a que propietarias frentistas se encargan de regarlas y cuidarlas. Acción digna de emulación. Esperamos que estos módulos sean reparados lo más pronto posible y vuelvan a brindar el colorido natural de las plantas y flores. Y también se requiere el compromiso colectivo de cuidar o al menos no destruir. A su vez debe ser un compromiso social el de denunciar a quienes atentan contra los bienes públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!